Buenas noches, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Vale. ¿Se me escucha bien? Decirme, por favor. Sí, perfecto. ¿Sebastián, estás por allí? Sí, acá estoy. Vale, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, Sebastián, Jorge y todos los que están por ahí apareciendo y sumándose a este momento. Que ha sido tan fácil de que se diera. Ha sido tan fácil. Esta es una de las cosas que quería agradecer a Jorge y a Sebastián. Porque ha sido un sí el que ha bañado y arropado esta convocatoria que nació del corazón. Y se nota, se nota por lo fácil y por lo que nos acompaña aquí. Pues yo siento invitarnos a sentir, a vivir este encuentro desde el sentir. abriéndonos a eso que subyace a las palabras y que puede ir trazando rutas en un espacio abierto. A manera de presentación, para quien no conozca todavía a uno o a otro o lo está empezando a conocer. Voy a empezar por Sebastián. Podría decir que Sebastián es un escriba del amor en estado puro. Un amante de su fuente que se vive en él a través de la presencia de Jesús, María y un coro de ángeles que le transmiten un mensaje en torno al déjate amar. En torno al déjate amar. Y en torno a él elige solo el amor. Que ese es el nombre que llevan siete de sus libros canalizados. Porque hay más. Y cada uno de ellos tiene un subtítulo específico. Bueno, con un enfoque específico, pero que luego está todo unido por un hilo conductor. Sebastián nos cuenta que sintió desde siempre una vocación profundamente espiritual y religiosa. Y aún así transitó durante bastante tiempo un camino humano, un camino de formación y desempeño profesional en el área de la empresa. Donde conoció la experiencia mundana humana en el mundo. También a nivel familiar. Hasta que en un momento dado empezaron a darse. Aquel llamado latente empezó como a cobrar fuerza. Y empezó a recibir. A ser usado. Por esas voces, por esas presencias, por que salen a transmitir un mensaje en el que sigue transitando lo humano. Y yo diría que conociéndolo de la forma que realmente se puede conocer que es amándolo. Y compartiéndolo desde esa vivencia íntima aquí. Yo lo conozco hace relativamente poco tiempo, pero su mensaje ha resonado. Ha resonado en el corazón. Ha resonado. Es como que se ha empezado a formar parte de una ola que se viene desplegando desde hace tiempo. Imparable. Y que desde su mensaje ha empezado a cobrar como cierta posura. Como un manto de ternura en la que toda densidad parece que se funde, se deshace con mucha facilidad. Es una resonancia. Y todo lo demás para mí es secundario. Sebastián es co-creador de la Fundación Amor Vivo, que tiene sede en una zona preciosa. Yo no la conozco, pero la he visto por imágenes. En Tigre, las afueras de Buenos Aires, sobre el agua. Hay que llegar en agua. A través del agua. Y allí hace retiros. Ahí tiene un equipo hermoso. Y hace retiros presenciales. Y también hace retiros online. Y en la web de la Fundación Amor Vivo. Se consiguen una cantidad de recursos. Entrevistas de seres bellísimos que le han hecho unos diálogos divinos. Audiolibros, la información sobre los libros. Audios de fragmentos de libros que todavía no están publicados. Pura generosidad, pura abundancia. Y voy a dejar en un ratito que él ya, con su expresión, se presente. Porque es como vamos a sentir lo que es y cómo es, qué trae. Jorge es un compañero de camino. Jorge es un compañero de camino. Es un guía espiritual que acompaña a muchos por igual. En un camino de conciencia, en su propio viaje de conciencia. Totalmente humano y totalmente divino. Es decir, un camino que es tan devocional como discernimiento. Que en el fondo es lo mismo. En el fondo es indivisible. Y que va permeando. En nuestra experiencia de vida que va permeando en nuestro sentido de ser. Yo diría que Jorge es sencillez, es alegría. Es profundidad y disponibilidad. Y con reyes, con nuestra querida reyes. Y honda reyes. Es co-creador de la Escuela del Perdón. En la que tengo el regalo de formar parte junto con otros compañeros. Y con un montón de seres que han pasado por allí enseñándonos, dándose. Uniéndose a una voluntad. Totalmente apoyada por el amor. Que seguramente andarán por ahí. Muchos de ellos. Jorge también es escriba del amor. Escribió varios libros. Y los últimos libros de él se llaman Expresión. Y están basados en la contemplación. Como vía o forma para acceder a la relación directa con la fuente. A la relación directa con Dios. Y también hay una web de estos libros de Expresión con una cantidad de recursos. Y también es pura abundancia y pura generosidad. Realmente la generosidad me ha venido mucho ahora porque siento que la generosidad en ellos. Y la generosidad en sí es una cualidad común a aquel ser que recibe un mensaje y no puede sino buscar o conseguir todas las formas a través de las cuales se sienta inspirado para transmitirlo. Y que se active ese mensaje en el otro en quien lo recibe. Que esa dación y que se dar y recibir son el regalo mismo sucediendo. Esta generosidad en la labor de aquí. Gracias por eso. Gracias por mostrármela, por dármela. Y un poco para ya empezar a darles paso, darles palabra y expresión. Voy a traer algo que acabo de mencionar que es. Eso que mencionaba de que los libros de Expresión están enfocados en la relación directa con Dios. Y luego aquí en las notas aclaratorias de los libros de Sebastián. Pone. El mensaje central de esta obra es el siguiente. Ha llegado el tiempo de la relación directa con Dios. Una relación sin intermediarios tal como lo era en el origen del tiempo. La relación directa parece ser un punto común, eje fundamental del mismo mensaje expresado. En dos fuentes y en realidad en muchas fuentes. La relación directa que dice eres expresión del amor. Eres expresión del deseo de Dios de amar. Eres expresión de Dios y Dios mismo. Esto podía ser casi el final, pero bueno, ha sido el principio. Y nada, quiero darles la palabra a cualquiera de los dos que se sienta inspirado a comenzar. Hola Luz. Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias Maranela. Muchas gracias Sebastián. Muchas gracias a todos. A mí me gusta mucho hablar del sentir como la manera más humana de plantear la relación directa. Yo puedo llamar de muchas formas a mi momento. Puedo explicar muchas cosas sobre lo que está pasando en el mundo o en mí o en este encuentro. Se podrían decir un montón de cosas. Pero el sentir queda sin describir por mucho que hable. Queda completo justo en tu presencia, justo en tu centro. Y no hay forma de meterlo en una caja. Todos estamos en ese sentir. Y todos conocemos la relación directa en ese sentir. Llega un punto en donde este sentir sabes que sólo puede ser Dios, su conciencia, su creación, su experiencia. Y a través de este sentir yo comprendo la relación directa. La relación indirecta no lo es tanto porque haya alguien que sea un intermediario, sino eso tiene poca importancia ya en un nivel profundo de comprensión. La relación indirecta lo es por mi interpretación, por los conceptos que pueda yo interponer. Entre el sentir, entre la presencia sentida, y aquello que toda mi mochila humana, todo lo que se haya retenido en la memoria superficial del tiempo, se interponga en eso que siento. Profundizar en la relación directa es como limpiar con un dulce algodoncito el sentir de energías añadidas, de conceptos, de historias, de vibraciones, de incomprensión, de confusión. Si yo siento que estoy en relación directa contigo, estoy asumiendo que mi sentir eres tú y tú estás en mi sentir y yo estoy en el tuyo. Esa relación es directa en cuanto que yo te puedo encontrar a ti en mi sentir, en vez de en mis ojos, o en mis ideas, o en mis conceptos. Es una relación directa porque tú estás en mí y yo estoy en ti. Compartimos el mismo ser. Por esto es directa. No está interpuesta la idea de la separación y todo su sistema de pensamiento y todos los conceptos que yo he elegido creer, como todos los humanos. Esta elección de vivir momento a momento esa relación directa con todo, con Dios, es un ser compartido. Es una relación en la unidad, es una relación unitiva que te enseña mediante un conocimiento que no es de este mundo, que la relación ocurre dentro de Dios, dentro del ser. Y se comparte un conocimiento que necesitamos como si estuviéramos en un desierto y este conocimiento fuera agua. Así lo necesitamos. Así lo necesitamos. El conocimiento que nos trae la relación directa. Un conocimiento de justo lo que hemos olvidado para darnos este paseo humano. Justo lo que es imposible que se pueda olvidar, pero que por tanto tiempo hemos dejado a un lado. Y seguía ahí. Y nosotros le dábamos otro nombre, otra forma. Lo llenábamos de ideas, de conceptos, de cosas. En esa relación directa yo conozco a Sebastián hace muchísimo tiempo, mucho más que a mí mismo. Y a Marianela, y a Rosa, y a Anabel, y a un montón de gente que hay aquí. Pero no por ese nombre, ni por esa historia. Sino que hay un reconocimiento en el sentir que proviene de un lugar que no es un lugar, que no es un momento, que es una certeza y que es capaz de borrar cualquier atisbo de soledad que exista en ningún corazón. En ese conocimiento eterno, en esa relación directa, literalmente sanamos, sanamos el olvido. Nos endulzamos hasta el punto de la simplicidad pre-infantil, virginal. ¡Ay! ¡Qué gozada es estar aquí! Gracias. Gracias Jorge, gracias Marianela, y gracias a todas y todos por crear este espacio de cielo en la tierra. Quisiera explicar por qué lo defino de ese modo. Y es porque, sin una oportunidad, nuestra Inmaculada Madre me dijo que este tipo de encuentros, que ella llama Encuentros Santos, que son encuentros movidos por el Espíritu en torno a la verdad, serían el signo de los nuevos tiempos. Y con eso quiso explicar que es a través de estos encuentros, como la gracia divina va a ir fluyendo cada vez más desde el corazón de Dios hacia nosotros y de nosotros al mundo entero. Por tanto, este encuentro no es simplemente un encuentro. Si es un encuentro santo, un encuentro con la verdad, con la verdad que vive en nosotros, en cada uno de nosotros. La verdad que se hace presente en el diálogo. Jesús me dijo que la creación era un diálogo y que la vida es un diálogo. Y esto es lo que estamos experimentando aquí, gracias a tu aceptación de la inspiración, Marianela, y a tu generosidad, Jorge, y a la presencia de todos ustedes. Así que muchas gracias por invitarme y por darme un espacio para la expresión. Respecto a la relación directa con Dios, es difícil agregar algo después de lo dicho por Jorge, porque creo que abarca la realidad de la relación, más allá de que la relación directa con Dios trasciende las palabras. Pero tratando de dar mi perspectiva desde mi experiencia personal, la relación directa con Dios o comprendí que es la vida del alma. El alma vive, se nutre, existe y es en la relación con Dios. Y esa relación con Dios la tenemos todos y todo ser viviente, porque si no, no podría existir. La relación directa con Dios es la fuente de donde la existencia toma el ser para poder ser. Por lo tanto, existimos en esa relación directa. Y el camino de la vida no es otra cosa de este mundo que el de la toma de conciencia de esa relación directa. Jesús me dijo que todos tenemos una relación directa con Él. La diferencia es cuál es el tipo de relación que establecemos. Incluso en la relación de indiferencia donde no pensamos mucho en Dios, en nuestra fuente o en nuestro ser hay una relación. Por lo tanto, nadie está exento de la gracia de la relación divina. A lo largo del camino estamos haciéndonos más conscientes de esa relación y finalmente todos desembocamos en el abrazo de Cristo. Fuimos creados para vivir en esa relación y en esa relación vivimos. Hacernos conscientes de esa relación nos permite conocernos a nosotros mismos como el amor que somos en verdad. en la relación directa con Dios yo conocí quién soy y conocí que vine al mundo para responder a la pregunta de quién soy y la respuesta nos es dada en la relación directa con Dios y la respuesta es que somos amor. Una respuesta que no es intelectual tal como dijo Jorge la relación directa con Dios se vive de corazón a corazón y es una relación que al principio puede hacernos conscientes de que estos dos corazones no palpitan en armonía pero poco a poco se van fundiendo nos vamos fundiendo en el corazón de Dios hasta ser uno con él y fundirnos en su amor y ahí somos plenos somos lo que somos tal como Dios nos creó para ser así que gracias por darme la oportunidad de compartir la relación directa con Dios gracias Marianela muchísimas gracias sentirnos embebidos en esa relación sentirnos embebidos aquí aquí ahora mismo en una humanidad preñada de divinidad a través del corazón a través de ese vínculo cuando me digo esto me viene la compasión y la misericordia son dos puntos que Jorge de los que Jorge que Jorge nos trae en expresión esa misericordia él lo llama como traer toda la miseria del mundo al corazón toda la miseria del mundo que está en mi mente toda la miseria que percibe en mi mente realmente que es traerlo al corazón este es un punto y esa compasión y aquí conecto con me vino con lo que acabas de decir también Sebastián esa relación directa con Dios a través de mi reflejo humano a través de mi hermano a través de una relación esta relación directa con Dios que puedo tener con vosotros ahora cuando veo lo que veo o mejor dicho cuando siento lo que siento porque ver se hace sentir ya es una forma de captar y y me encanta esta este foco este foco a que en la relación humana en la auto en la auto aceptación además no solamente en la relación humana en la relación con otros sino también en la auto aceptación en la relación conmigo misma allí está un vínculo un paso a través del cual puedo llegar también a sentir la relación directa con Dios esto esto resuena esto esto lo vemos así también pregunto porque hay un momento en el que podemos llegar a sentir una intimidad bueno en la naturaleza suele abrirse un sentido expansivo muy fácil y sentir esa disolución y sentir esa grandeza en la que nos diluimos pero en la relación humana cuando cuando vamos más allá del juicio y cuando hay un deseo profundo de ver más allá o cuando ese deseo ha sido habitado muchas veces y de repente ocurre que en medio incluso de un conflicto o de un aparente ataque o sea en medio de una petición de amor es visto como eso y se abre el corazón y puedes ver más allá aquí a través de ese compañero totalmente humano totalmente identificado totalmente por ese momento llegar a sentir esa relación directa y esto creo que tiene que ver con esto que estamos hablando de que podemos llegar a sentir esa relación interna en una profunda intimidad y soledad entre comillas nunca soledad pero también a través de esa relación humana no supongo que me toca bueno navegar en esa experiencia de de que realmente esté ocurriendo la el despertar de que esté ocurriendo el despertar sin que sin que los ideales de un superhumano se cumplan en ningún en ningún aspecto que esté ocurriendo el despertar a un nivel mucho más profundo mucho más profundo de la gestación de cualquier ideal precisamente el gesto de la misericordia y el gesto interior en el que se une la mente al alma o al corazón el movimiento interior en el que uno deja ir la atracción por la culpa de mi conciencia egoica la atracción por el problema y por la supervivencia de una historia no es que en ese momento estemos dejando a un lado lo humano es que estamos dejando nuestra interpretación de lo humano estamos dejando ir el lugar donde habíamos anclado a lo humano no es que tu vida espiritual deje a un lado a lo humano pero si deja a un lado todos los conceptos que estaban esclavizando en lo humano si dejan a la humanidad abierta a Dios y dentro de Dios el gesto de de aceptar la misericordia es el mismo gesto de aplicar tu relación divina en mitad de una relación humana es el mismo gesto en la misericordia esa miseria que ves ahí no puedes llevarla al amor si esa miseria es realmente miseria es real y está ahí fuera de ti fuera de ti entonces no puedes traerla a tu corazón no puedes sentir no puedes dejar que se despliegue la misericordia que directamente me da Dios o te da Dios que procede directamente del corazón del centro en ti si yo creo que esa miseria es realmente miseria y que el mal y que el mal es real estoy creando una barrera de incomunicación que no que no me permite sentir el que soy realmente y el que está en mí y la misericordia no puede fluir o sea que en realidad cuando sucede el milagro de la misericordia es porque con mi mente íntegramente estoy decidido a atravesar la misma realidad que yo había puesto en eso que llamaba malo estoy dispuesto a desafiar mi propia idea de miedo y mi idea de maldad o mi idea de miseria y permitir totalmente que eso sea una creación mental mía una energía mía de la consciencia que me ha dado Dios con generosidad infinita para que sea para que yo exista ahí sí entonces sí entonces puedo atravesar esa sensación de que eso que estoy viendo ahí realmente esté en mí y no sea nada puedo sentirme suficientemente libre e inocente para que el amor se desenvuelva por mí y me dé identidad sea el Cristo la misericordia es el Cristo tomando posesión de un lugar en donde había una separación en donde había una ausencia en donde había una distancia y toma y toma presencia y ocurre el milagro el milagro puro de la reencarnación de la encarnación el milagro de la encarnación es el Cristo el que está aquí siendo en lo humano y eso es la misericordia eso es lo mismo que ocurre en cualquier relación humana cuando aceptas a un hermano como siendo la misma presencia de Dios es lo mismo del mismo modo tengo que unirme muy profundamente con la realidad que ya he sentido con lo que haya visto de mi ser y aplicarlo a lo que estoy viendo de tu ser muy firmemente deshacer cualquier idea de que tú seas un inconveniente tú seas un obstáculo tú seas algo que se opone a mí aunque tarde aunque ahora mismo no pueda hacerlo aunque ahora me vengan ideas que me bloqueen es igual esa claridad o disposición o firmeza de saber que no hay otra ruta sino que tu humanidad simplemente está aquí para conocer tu divinidad como decía ahora mismo Sebastián yo estoy aquí por un motivo por un motivo claro para conocerme y para dar a conocer a Dios o sea que esa relación santa que ocurre entre humanos es idéntica a la misericordia es ese esa rendición para que sea el Cristo el que vive en mí el que se da a conocer el que me da el conocimiento el que me muestra sentir esa experiencia el mismo hecho de compartirla de hablar de ella de de hacer que sea efervescente entre nosotros solamente eso es pura esperanza es pura luz es pura alegría es como tener en la palma de la mano la liberación y saber que va contigo a todas partes gracias 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 Jorge por tus palabras y María Nela por darnos la oportunidad de adentrarnos un paso más en la relación directa con Dios desde mi experiencia personal el encuentro fundante con Cristo es decir con Dios cuando uno se encuentra en la relación directa con Dios se hace consciente de ello lo que a mí me pasó es que experimenté un amor que nunca antes había experimentado con nada ni nadie en el mundo un amor que no tiene principio ni fin un amor infinito y en ese flujo de amor de Dios hacia mí yo me sentí además de amado infinitamente me sentí digno el amor de Dios te dignifica te hace sentir limpio puro santo inmensamente valorado y la valoración infinita de Dios hacia mí hizo que yo pueda darme cuenta desde la experiencia viva del amor lo inefable y maravilloso de mi existencia y en esa experiencia de ser infinitamente amado simplemente porque sí simplemente porque soy amado sin ninguna condición sin ninguna etiqueta de nada sin ningún mérito de nada simplemente por lo que soy hizo que en realidad cambiara todo mi conocimiento del amor lo que el amor era para mí antes y después del encuentro con Dios fue completamente diferente ese amor divino de la relación directa con Dios me hizo ser consciente también de que con ese mismo amor Dios ama todas las cosas y porque fui amado con ese amor entonces amo con ese amor porque Jesús me dijo que nosotros amamos porque Él nos amó primero porque Dios nos amó primero nadie puede amar si no fue amado nadie puede amar si no tuvo la experiencia de ser amado por eso es tan importante amar a los demás para que puedan tener la experiencia de ser amados con pureza y de ese modo amar pero más allá de esa relación de amor que podamos establecer entre los seres humanos una fuente de ese amor que es el amor infinito de Dios y cuando uno se sumerge en ese amor y se deja abrazar por ese amor todo cambia cambia el modo de ver las cosas el modo de actuar toda tu humanidad queda transformada en el amor porque también Jesús me dijo yo hago nuevas todas las cosas por lo tanto su amor nos renueva y al renovarnos nuestra relación con las personas con la naturaleza con nosotros mismos y con el mundo queda embebida por ese amor purísimo de Dios entonces amamos a los demás con el mismísimo amor que Dios nos ama porque en la experiencia de la relación directa con Dios conocemos a ciencia cierta de corazón a corazón que solo existe un amor y ese es Dios y es ese amor con el que nos amamos a nosotros mismos y es ese amor con el que amamos a los demás ya no distinguimos entre amor humano o divino amor a una planta o a una mascota sabemos que existe un solo amor y ese es el amor de Dios y que a su vez es el amor que somos en verdad como nosotros nos conocemos en el amor de Dios y nos conocemos sabiendo que somos amor ya dejamos de amar lo que hacemos es ser amor y damos ese paso que es el que la relación directa nos hace dar somos amor entonces ya no hay una distinción entre la serie del ser somos constantemente el amor que Dios es en nosotros esa es la explicación del déjate amar que vos hablabas Marianela nos dejamos amar para que sea el amor el que se extiende a través de nosotros en razón de lo que es y nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que nos estamos extendiendo porque somos amor y ya no hay distinción entre si amo uno u otro porque el amor no es algo que hago ni algo que siento el amor es lo que es es lo que soy por lo tanto todas mis relaciones pasan a ser divinizadas porque el amor de Dios te diviniza entonces tu humanidad divinizada pasa a comprender y poder ser amor que es a lo cual estamos llamados a ser el amor que somos en verdad muchas gracias Marianela y Jorge viene como una ola de alegría porque siento que siento en ti también como mucha alegría cuando expresas esto o por lo menos es lo que yo estoy sintiendo y gracias y sí me parece tan 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 bello y y y me quería me venía no me venía esta como 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 a ver ese vertido de amor que 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 recibido ese vertido que se te de rabia eh luego hay mucha gente que no lo siente vamos yo creo que yo tampoco lo he llegado a sentir de esa manera que que siento que 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 te que te desborda no y que transmites eh ese cuando cuando nos sentimos cuando hay cuando nos encontramos aquí en plena en plena humanidad en plena ceguera en el pleno sueño de Adán en el pleno desmayo de Adán y no sabemos y tenemos no sentimos ese amor no me parece que no apareciera entonces creo que te pregunto no allí creo que tal vez la aceptación o sea el el invitarme a aceptarme eh en esa en lo que esté viviendo el invitarme a muchas muchas personas ¿no? muchos compañeros en los que que acompañan en las sesiones ¿cómo puedo amar en un momento en el que no siento el amor en el que no en el que no me encuentro entonces me viene lo de la lo de atiéndete ¿no? atiéndete o sea aceptar aceptar que no estoy aceptando y hay como un grado de atención no sé que podemos darnos porque la atención también es una cualidad del amor atenderte atenderte cuando estás dejar toda negación o invitarme a ver lo que la negación me ofrece para para elegir dejar de negar ¿no? Pueden ser pasitos esa invitarme a una aceptación invitarme por otra parte a este recuerdo de una voz que me está diciendo eres amor eres una expresión es como entonces creo que que es un inspirador sentir ese vertido de amor para también ayudar ese proceso ese momento en el que en medio de la ceguera nos conseguimos sin aparentemente huérfanos o desconectados de lo que en realidad vamos sintiendo que no podemos estarlo ¿no? ¿pero qué pero qué ocurre? entonces ¿qué nos dices en ese momento de sentir ese desierto que ofrecemos allí? ¿no? gracias Marianela por esa pregunta hubo un tiempo en donde yo transitaba por esa parte del camino que es una parte del camino tiene un principio y un final y nuestra Inmaculada Madre me dijo la solución de eso es déjate amar a mí cuando recibí esa respuesta me sorprendió porque primero no no tuvo mucho efecto en mí como que no resonaba del todo en mí pero ella con su ternura de siempre pues insistía cada vez que sucedía algo déjate amar déjate amar déjate amar hasta que comprendí que el déjate amar es un camino espiritual es el camino del renunciamiento total a todo lo que pensamos acerca del amor es un renunciamiento total acerca de lo que pensamos de nosotros mismos de los demás de Dios de la existencia es un vaciarnos por completo de todo lo que nosotros aprendimos de todo lo que nosotros interpretamos y vacíos de todo entonces permitir que el amor nos llene el secreto no está en amar según la revelación que yo he recibido y de lo que yo he aprendido sino en dejarse amar porque yo comprendí por la relación directa con Dios y por su revelación que no fui creado para amar fui creado para ser amado fui creado para ser infinitamente amado y ser feliz en el amor de Dios y por lo tanto es dejándome amar como el amor va a extenderse a través de mí dentro de mi unicidad cada cual lo va a expresar de modo diferente entonces la idea de que alguien desborda de amor y yo no desaparece de la verdad porque simplemente comprendemos que el amor no es un sentimiento y tampoco es una acción el amor no es lo que hago el amor es lo que soy y lo que hago dejándome amar es dejando que la verdad se revele en mí y me revele la santidad que soy y desde esa santidad que soy entonces permito que sea la santidad y no yo el amor y no yo la verdad y no yo las que se manifiestan en razón de lo que soy porque soy un canal del amor somos canales del amor fuimos creados como canales de luz y el canal es un canal y debe permitir que la luz fluya sin obstáculos y sin obstrucciones de función es vaciar ese canal para que esa luz brille en toda su gloria y cuando la vemos brillar nos damos cuenta que esa luz es lo que somos no sé si respondí a tu pregunta Marianela sí 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 de forma muy muy contundente además y me venía que en todo ese proceso en todo ese proceso o momento está no puede no estar lo que siempre está está en debido también en el amor ¿no? y como decía Jorge cualquier interpretación cualquier idea es la que puede velar y por eso esa invitación a transparentarnos yo lo veo como transparentarnos como desnudarnos o rendirnos y poder llegar a ser causa ¿no? o sea que hablamos de alguna forma también también lo siento en el mensaje de que podemos llegar a normalizar el que somos canales ¿no? podemos llegar a normalizar totalmente el que somos canales del poder del poder del amor digo del poder del amor porque también hay veces se ciega y se usa ese mismo poder para negarlo ¿no? pero que somos canales en cuanto realmente nos rendimos hacerlo por nuestra cuenta cuando nos damos cuenta que todas las maneras en las que concebimos hacerlo de forma como yo quería como cuando realmente vemos que todas esas formas no eran no nos llevaban entonces empieza a darse esa remisión es el camino de un tránsito de discernimiento en el laboratorio de la vida en este laboratorio humano que quiero traer aquí al hilo de esto quiero traer que siento muy contundentemente en este mensaje vuestro que hay como un cambio de foco radical un cambio de foco en el sentido de que en el camino del tránsito en el tránsito perdón en el camino del despertar espiritual de la conciencia del discernimiento hubo un tiempo hubo mucho tiempo en el que por decirlo de alguna manera un tiempo un aspecto de la mente fue llamado a buscar el obstáculo al amor el obstáculo al amor no al amor sino el obstáculo al amor para que el amor se revelara porque ya es de alguna forma es lo mismo que acabamos de decir deshago todo esto y brota de alguna forma es lo mismo pero el enfoque el enfoque de creo que la mente que buscaba la liberación en un momento se puede quedar dando muchas vueltas buscando el obstáculo es decir cuando el foco la atención es el obstáculo lo que hago es hacer más grande el obstáculo lo que hago es perderme en la dificultad y en el apego hago del monumento hago un monumento del obstáculo me meto en el obstáculo y creo que hay algo realmente malo creo real hago real y eternizo la búsqueda hago real el obstáculo eternizo la búsqueda puedo podemos quedarnos perdidos mucho tiempo ahí y el foco el foco el foco que vosotros planteáis a mí me parece profundamente noroal me parece radical porque y esto me recuerda al hilo de lo que estoy diciendo una vez que cuando hice la expresión con Jorge la primera vez porque todos los años la repetimos en la escuela con los alumnos y es cada vez diferente y maravillosa la primera vez me acuerdo que fue presencial y nos estábamos sentados en la sala y el primer día lo primero que en la primera meditación Jorge dice o sea allí es lo que se dijo fue ya estáis ya sois libres no tenéis deudas el esfuerzo se acabó y así ya yo no sé cuántas cosas más pero en ese momento aquí se dio algo o sea en ese momento sentí que aquí y ahora eso era verdad allí aquí pero que el foco estaba puesto en la búsqueda de un montón de cosas de la culpa y entonces no es que eso esté mal no se trata de negar que viene y que nos identificamos con eso no se trata de negar cuando hay identificación pero sí de un de de dónde quiero enfocar de dónde quiero enfocarme y desde dónde quiero vivir esto sea lo que sea desde ese desde esa verdad desde ese amor desde esa del que tú hablas de ese recuerdo absoluto de lo absoluto de lo que no tiene opuestos y rendirme a eso entonces esto que proponéis es un cambio de foco que es una de las de lo que yo siento que ha sido y está siendo un cambio profundo en la conciencia desde donde yo lo experimento hay una radicalidad en esto hay un punto en el que Sebastián dice algo así como no hay nada santo que no sea humano y me parece todo queda embebido absolutamente todo queda embebido no hay nada fuera yo siento que no hay nada fuera este sentir como decía Jorge al principio este siento es irrefutable e incontestable y es para mí un nuevo camino habláis los dos de la resurrección del estado de resurrección como un nuevo estado que me decís de un poquito de todo esto gracias amor un día quise saber cuál era el origen de la palabra identidad me encontré con idem que significa mismo identidad y mismidad es lo mismo pienso muchas cosas pero aquí está Dios entonces dejo de pensar muchas cosas simplemente Dios es el estado de presencia es una resurrección desde un lugar en donde estaba pensando y pensaba en la muerte pensaba con el tiempo desde lo que nace y muere desde lo que tiene que defenderse desde lo que tiene que buscar algo y que está pendiente de que sea percibido por los demás para poder existir en el estado en el estado de presencia nada de eso importa porque soy el que soy es el que es esto es la no dualidad no es otra cosa solo se puede conocer cuando lo ves cuando lo eres todo lo demás es la mente intentando comprenderlo para que en un momento dado pueda rendirse pueda vaciarse como hablábamos ahora y todo ese proceso de comprensión solo tiene sentido nada más tiene sentido para facilitar el dejarme amar en el instante en el que ese amor lo sientes siendo tú siendo el flujo el flujo que pasa a través de tu conciencia es la sustancia de mi ser de tu ser es decir eres soy el Cristo en esa experiencia de ser el Cristo que en realidad tiene que ser siempre en primera persona del singular se vive en pura intimidad precisamente te hablo de tú para que te puedas unir a esta sensación de intimidad esa sensación yo soy no es soy algo ni soy temporal ni siquiera soy humano ahí no hay nada porque no hay un pensamiento que pueda discernir entre lo humano y lo divino en la experiencia de yo soy hay un nuevo nacimiento puro y está presente el que estaba ausente está presente el que había sido relegado en esta conciencia que no no hay otra cosa en el mundo no hay otra cosa en el mundo que esa intimidad que sientes no hay otra cosa que el yo soy hay un montón de pensamientos encima pero no hay otra cosa ni estrellas ni planetas ni personas no hay nada solamente está ese yo soy todo el rato siendo es tan evidente y tan simple a la vez tan escurridizo aparentemente alejado de lo que tú crees necesitar en esa resurrección y no en el pensamiento sobre esa resurrección sino en esa resurrección en esa experiencia en esa presencia hay conocimiento puro hay experiencia pura de quien soy es un ver es un ser por poco que dure sin importar la emocionalidad que venga a apropiarse de ello o no que un pensamiento quiera después hacer de esto algo especial sin importar nada de eso en sí misma la experiencia esta de la resurrección de la presencia hace un barrido una experimentación directa de la ausencia de coste de esfuerzo que es en sí el amor puro o la desidentificación como quieras decirlo que es la identidad del único que hay del uno que es algo tan evidente y que resulta tener tan poco esfuerzo es nuestra vida y es todo el empeño y toda la voluntad que podemos dedicar no hay otra cosa que tenga sentido que poder revivir lo más permanente lo tantas veces como haga falta una y otra vez de la forma que haga falta uniéndome a estos encuentros cuanto me haga falta sintiéndome callándome contemplando retirándome haciendo lo que sea que hace falta y dejando de hacer lo que sea que deje de hacer falta ese es el camino que mi mente temporal está recorriendo para volver a nacer una y otra vez hasta que sea tan cotidiano como dice Sebastián no se pueda distinguir así lo siento atenderme no es atender a Jorge es atender al yo soy es atender al amor mismo que es en mí el gran regalo dado por fin he recibido cuando lo atiendo atención es devoción atención es una recepción total y una vez que ya soy ya no hay tanto sentido de recepción ya no es dar y recibir algo que esté muy presente porque si eres no hay todo ese pensamiento asociado esa atención es como dejarme amar es como lo mismo es como atender lo que realmente soy soy ese flujo de amor esa extensión de Dios que hace que yo exista sea consciente experimente expanda la experiencia expanda un mundo que brota de mí a mi alrededor y que está siendo ahora justo el presente ese reconocimiento es una resurrección y la cadena de experiencias absolutamente intemporales simplemente hace que el tiempo deje de tener peso que la humanidad se haga leve de manera que la motivación que he reconocido ser quien soy se haga cargo de toda la tarea de todo lo que está sucediendo de todo lo que viene y va de todo lo que entra y sale nada más se está haciendo eso entrar y salir un mundo entero un mundo viejo entra y sale sucede y se va asentando esa resurrección en algo tan normal tan sencillo que poco importa que sea esto algo que puedan apreciar los demás que poco importa que uno se crea que esto puede durar un tiempo que es lo que más hace falta para que esto ocurra que poco importa todo eso cuando tienes la experiencia que poco importa todo el pensamiento que precedió y todo el pensamiento que pueda forjarse posteriormente el eco que tiene la presencia en nosotros es autosuficiente todo lo demás pierde peso simplemente por eso volvemos una y otra vez a resucitar como un camino como si fuera en realidad cada auténtico paso que damos una nueva respiración es resucitar porque simplemente en ese instante en el que se sienta eso poco importa que luego pase una semana sin volver a sentirlo todo queda abrazado queda justificado dentro de esa experiencia es como si nada importara en tiempo en medida en intensidad en los jugarretas interiores que nos hace el orgullo de pretender ser algo nada de eso importará en ese instante de presencia todo eso quedará absolutamente expiado absolutamente borrado esa es para mí la resurrección la única que conozco gracias gracias Yo siento Creo que hay una pregunta por allí Me encantaría que Que diéramos paso a ella A ver Creo que Me pareció que el sol amado Tatiana ¿Verdad? No sé si alguien más pero Tatiana Adelante corazón Fue sin querer Gracias mi amor Fue aparentemente un error Vale Bueno Hay otra persona Juana Crespo levantó la manita Podemos abrir Mira Tatiana Nos invitó A mí se me había olvidado Pero aquí estamos ya para compartirlo Por favor Ya lo estamos haciendo todos Pero Que lo sintáis Totalmente libres De expresar De compartir Cualquier sentir Juana cuando quieras Abre tu micro Tu cámara Si quieres Y nos Das tu regalo A ver si pues Sé formularla Si por ejemplo Uno Siente En lo físico Porque en su vida Se ha cargado A lo mejor De mucho dolor Por experiencias Muy dolorosas Que Que existen Que uno nota Que las tiene Entonces Estas influyen En no poder tener Esa presencia De que hablaba antes Jorge ¿Me explico? Lo vuelvo a repetir Si no No amor No influye Pero Pero es muy posible Que para nosotros Sea muy importante Ahora mismo Esa experiencia De dolor Por supuesto Si Puede ser Que en este Que haya también Una carga Muy importante De pensamiento Alrededor De todo ese dolor Si Puede ser Que nos creamos Que estando Todo ese dolor Ahí Pues me resulte Imposible Dejarme amar Porque el mismo dolor Está expresando Lo contrario Aparentemente Puede haber Muchísima Mucha percepción Mucha Mucha experiencia Adherida Al alma En este momento Por el cual Lo mismo Me esté dificultando En una experiencia De dolor Simplemente Dejar de luchar Dejar de pensar Dejar de temer Y dejarme amar Claro que puede sucedernos eso Juana A pesar de todo A pesar de lo que se sienta Es diciendo No importa Eso me ha pasado Eso tengo Pero que importa Dios me ama Y que traspase eso Porque yo por ejemplo Esa experiencia Pues la he tenido Hace poco Porque ni la había tenido jamás Esa experiencia de dolor Me ha brotado Pero yo no sabía que la tenía La experiencia De sentir El amor Que te revitaliza Simultáneamente Al dolor Es lo más liberador Que yo he sentido Dentro de mi experiencia humana Ha sido una de las experiencias Más liberadoras Que he podido sentir El que se ve Regalarse Experimentar Un profundo dolor Físico Pero simultáneamente Una experiencia De estar Siendo totalmente amado Ya Esto es impensable Para una mente dicotómica Y amar Y uno mismo Amar ese dolor ¿Verdad? Es que el dolor Es puramente un concepto No, no También es una sensación Cuando amas No amas algo en concreto Quiero decir Si yo ahora mismo Estoy experimentando El amor Que antes también Nos ha transmitido Sebastián Yo no te puedo decir Que esté amando a Juana Y sin embargo Estás totalmente Dentro de mi amor Pero no puedo decir Que esté amando A Jorge O al dolor O al miedo O al mundo Eres Eres el amor mismo Eres como una luz Que brilla No se distingue Por el lugar En donde se posa Esa luz Se distingue Por ser ella misma Ser la luz misma Entonces si tú tienes Esa experiencia Mientras está sucediendo El dolor Por supuesto Que eres consciente De que el dolor Está ahí Simplemente No está Ni siquiera Rozando tu centro Ya Pero está ahí Sí Está ahí Está en la superficie De tu experiencia Está ahí Pero Pero no tiene nada Que ver con tu identidad Ni con lo que eres Ni con lo que está sucediendo Es como Como sentir la silla O como sentir cualquier otra cosa De las del cuerpo Que están aquí En la superficie Mientras hay un centro Que está Brillando Y no te digo Que sea fácil Ni siquiera Te podría explicar ¿No? Yo solamente Hablo de De acercarme A eso Mediante una aceptación Constante Diaria Y cotidiana Y una rendición Constante De manera que Cuando aparezca Cualquier experiencia Física Pues respondas De la misma manera Que respondes Cotidianamente A eso me refiero Es lo único que puedo hacer Con mi mente Y con mi humanidad Obstaculizar Lo menos posible Hacer que mi mente Sea servil Sea una criada Ya De aquello que realmente Aquí está siendo Ofrecerla Ofrecer mi mente Ya Gracias amor Gracias eh Gracias Muchas gracias Jorge ¿Cómo se quita la mano? ¿La quiero quitar? No se quita Bueno Gracias 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 Jorge Gracias 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 Esto me suena A rendición A rendición A una profunda humildad También A una entrega A ese dejar De hacer Completamente Creo que estás hablando Juana Pero cerraste el micro Perdón Perdón ¿Qué ha dicho? No Yo lo que he dicho Que Cuando se tiene Esa experiencia De dolor Que brota En un momento Determinado Si eso Era impedimento Para lo que había Explicado antes Jorge De tener ese Sentimiento Esa resurrección Sentir esa presencia De resurrección Fue Fue lo que Había preguntado Sí Me ha dicho que sí Pero claro Rindiéndome Y ofreciendo Mi mente Pues a ese ser Que me ama Por encima De todo De todo De todo Lo que me pueda ocurrir Así es como Lo he comprendido Que no es No es un impedimento Lo que es impedimento Si no me rindo No lo tengo presente No ofrezco mi mente Y me enredo Con el dolor Es así ¿Verdad? Sí Gracias por traerlo Y gracias por compartirlo Porque seguramente Está Está aquí En la mente De todos Así que sí Muchísimas gracias Juana Gracias 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 Creo que había Una pregunta De Dragitza Si estás por allí Sí Vale Hola Aquí desde Chile Conectándome Desde Chile Creo que Sebastián Habló de dejarse amar ¿No? Quería Si él podía Dar Por ejemplo Que diera ejemplo Sobre dejarse amar Porque De repente Mi percepción Estaba Dejar de estar En conflicto O rendirse Pero me gustaría Que Se pudiera dar Ejemplo Sobre eso Gracias Gracias Dragitza Por Traer esto Al diálogo Cuando Yo recibí Por primera vez Esta cuestión Del déjate amar Empecé a darme cuenta De lo difícil Que es Dejarse amar Por lo menos Al principio Porque Dejarse amar Es en realidad Confiar Confiar plenamente Confiar en Dios Confiar En que nuestra alma Sabe Confiar En la vida Confiar en nosotros mismos En los demás Y entonces Es un Renunciar A nuestras Interpretaciones Y esto Del déjate amar Es una Actitud espiritual Que embebe Toda nuestra vida Dejarme amar Me lleva Por ejemplo A la humildad De poder Escuchar al otro Porque el otro Me puede Dar luz Dejarme Agraciar Por el otro Y por la vida Por ejemplo Cuando nos hacen Un regalo Recibirlo Y ser agradecido O por ejemplo Que yo empiece A Agradecer Todos los días Las cosas lindas Que me da la vida Agradecer Es una manera De Decirle A la vida Que me dejo amar Porque el agradecimiento Es una apertura Haber recibido Una gracia Entonces Siendo agradecidos Dejándome cuidar Dejándome cuidar Por el otro Siendo humildes Teniendo la humildad De saber que El amor del otro Me hace bien Que el amor del otro Es el amor de Dios En mi vida Y entonces Soy agradecido Por las muestras De amor Que recibo Esa muestra De amor Puede ser Un pájaro Que vino A tu casa Y que entonces Te da alegría O la atención Cordial De una persona En un supermercado O El hecho De estar vivo Y agradecer A la vida Por habernos llamado A la existencia Es ser agradecidos De recibir una llamada Amorosa De alguien Todas esas cosas Son parte Del déjate amar Es decir Es una actitud De apertura Del corazón Para empezar A darnos cuenta De cuánto amor Nos da la vida Desde que Sale el sol Desde que hay lluvia Desde que Tengo gente Que me quiere Desde que tengo gente A la que yo puedo Expresar mi amor Por este momento presente Que estoy ahora Ser agradecido Ser humilde Y ser confiado Es Déjate amar Muchas gracias Sebastián Mientras tú Hablabas Yo Sentía Mucha emoción Pienso que Eso es como Sentir a Dios Dentro de uno Gracias 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 a vos Por tu apertura De corazón Y sin duda Es Poder sentir A Dios Dentro de uno Y ser agradecido De eso Y por sobre todo Confiar Déjate amar Está Íntimamente Asociado Y unido A la confianza Nuestra Inmaculada Madre me dijo Quiero que vivas La vida Como yo la vivía En mis tiempos De Nazaret Una vida Vivida En la Confianza Y limitada En el amor Confiar Siempre Aunque la mente Nos diga que no hay razón Para confiar Confiamos más Cuando la mente Nos lleva A la desesperación Confiamos Confiamos Y confiamos Y eso hace que La mente Se empiece a callar Y deje de Darnos tantas Interpretaciones Que nos roban La paz Y entonces Estamos listos Para recibir La verdad Que es la revelación De Cristo En nosotros Y esto lo quiero unir Dragitza y Marianela A Un punto Que planteaba Marianela En algún momento De su Explicación Que decía Que nosotros Poníamos obstáculos Al amor De alguna manera En la vida Y es que Jesús me explicó Que Todo se resume En conocernos A nosotros mismos En saber Qué somos Cuando nosotros No sabemos Qué somos Empezamos a crear Interpretaciones De lo que somos Todas las cuales Son alejadas De la verdad Entonces Una de esas Cosas Que están alejadas De la verdad Y que nosotros Pensamos Es que Nosotros tenemos Que pensar Hacer Amar Cuando en realidad Nuestra mente Fue creada Para que Cristo Piense En nuestra mente Y nuestro corazón Fue creado Para que Dios Ame En nuestro corazón Y nuestra vida Nos fue dada Para que Él viva Nuestra vida Y de tal modo Que podamos decir Ya no vivo yo Sino que es Cristo Quien vive en mí Y ese es el final Del déjate amar Es el renunciamiento Total A todo lo que somos Como seres humanos Según nuestras Interpretaciones Para que Cristo sea Quien Se Manifiesta Plenamente A través de mí Y de ese modo Voy a Encontrar una paradoja Muy feliz Que es Que cuando yo Renuncio A mí mismo Me encuentro A mí mismo Cuando Me despojo De todo lo que soy Y creo ser Empiezo a ser Es esa nada De la cual Uno Se abandona A que El amor Llene Ese vacío Porque como me dijo Jesús Ni Dios Ni Dios Ni Dios puede llenar Un espacio Lleno Entonces hay Necesidad de vaciarnos De nosotros mismos De nuestras Interpretaciones Y por último Relacionado a esto La Virgen La Virgen me dijo Que Nosotros habíamos Sido creados Para vivir Como niños En los brazos De una madre Y esta imagen De convencer De convencer a la madre Del amor Se sabe amar El niño Recién nacido Entonces Vivir como niños En los brazos De una madre Significa Renunciar A nuestras creencias De que Necesitamos Ganarnos el amor Nosotros Venimos creciendo A lo largo De la educación Creyendo en el mérito En que tenemos Que ganarnos El amor Y cuando viene Dios Y nos dice No hay nada Que puedas hacer Para ganarte Mi amor Porque mi amor Sos vos Mi amor Está garantizado Hagas lo que hagas El amor de Dios Lo vas a tener No por lo que has hecho El cielo No se gana Por mérito Es un regalo Que se dio En la vida eterna En el momento De la creación Porque todo Se nos dio Gratuitamente Y a nosotros Nos cuesta Recibir gratuitamente Porque creemos Que vamos a tener Que devolver Algo a cambio O que se nos va A pedir Una reciprocidad O que no me lo merezco Y esta Falta de merecimiento Tiene que ver Con una falta De amor A nosotros mismos Finalmente Es decir Todos Tenemos una creencia Falsa De que hay algo En nosotros Que no es suficiente No soy lo suficientemente Lindo No soy lo suficientemente Inteligente Lo suficientemente capaz Lo suficientemente rico En fin Es infinita La lista Inabarcable De áreas En las que nos sentimos No suficientes No dignos Pero eso es un error De interpretación Es simplemente Una manera De ver las cosas Para Dios Somos suficientes Somos santos Somos llenos De hermosura Y somos perfectos Pero nosotros No creemos eso Entonces tenemos Que renunciar A una identidad Como decía Jorge Y eso es lo que nos cuesta Estamos tan convencidos De ser Miserables pecadores Que cuando viene el amor Y nos purifica Nos limpia Y nos sana Entramos en conflicto En conflicto Con el amor Y esto no es tan difícil De entender Si pensamos En las relaciones Digamos De amor Del mundo Cuando Viene a la vida De alguien Alguien que Empieza a expresarle amor Muchas veces Al principio Lo rechaza Tiene miedo Tiene miedo Porque tiene miedo De perderse En ese amor Porque tiene miedo De perder Su identidad Y un montón De miedos Entonces Esa es la paciencia Que tenemos que tener Con el camino De la vida De los seres humanos Tenemos miedo Al amor Pero es el amor El que finalmente Nos va A enamorar Y eso también Es un déjate amar A mí me sorprendió Cuando una vez Nuestra Inmaculada Madre Me dijo Quiero que Reces esta oración Y era Al Espíritu Santo Yo le tenía que pedir Espíritu Santo Enamórame de ti Y esa oración Enamórame de ti A mí me resultó rara Al principio Pero después me di cuenta Que es la oración perfecta Dejarnos Enamorar Por el amor Dejarnos Enamorar Por Dios Y esa es una decisión Que uno tiene que tomar Dejarse Enamorar El dejarse amar Es eso Es bueno Finalmente Me rindo Amame Y empecemos a vivir Nuestra historia de amor De eso se trata Déjate amar Sentimos que somos dignos Podemos sentir ahora mismo Esa dignidad De ser Lo que no puedo dejar de ser Ya voy a dar paso A otra preguntita Pero me viene algo Me ha venido algo Ahora Los 21 de diciembre Un día como hoy Yo hacía Con mi madre De niña Con mi madre Un rito En el que ella decía Que llegaba el espíritu De la navidad O el espíritu santo Y se abrían todas las puertas Y todas las ventanas A las 12 de noche Y a mí me parecía Maravilloso Yo sentía que Había un baño de gracia Que había en la casa Y que todos Y que estábamos Y nos respirábamos Y eso era Un profundo sentido espiritual Con el que yo conectaba Y era hermoso Era puro Era bello Era verdad Y luego cuando fui a misa Y dije Oiga no eres digno De que entres en mi casa Entonces Yo entraba En una contradicción Porque aquello Que había entrado En mi casa Y nos estaba respirando Y nos estaba acompañando Luego había otra voz Que decía No eres digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Va a estar Me acuerdo perfecto Como decía Y me acuerdo Como ahí se generó Un rechazo Un rechazo A todo Lo No Bueno A toda Digamos La formulación Desde ese punto de vista Y Y luego aquí también Quería traer Sebastián Algo que también Tú nos traes Que es la reconciliación Con los símbolos La reconciliación Con los símbolos Cuando traducimos Cuando sentimos Cuando pasamos por encima Y empezamos a escuchar Un mensaje O de alguna forma Continuamos escuchando Un mensaje Reindicado Desde el amor En vez de Desde el miedo Y comprendemos También que fue Ha sido usado Por el miedo Y que yo conecté Con eso Para perdonarlo Para liberarlo Para conseguirme En esa inocencia De esa niña Sintiéndose totalmente Digna Y merecedora De que El Espíritu Santo Entrada A bañarnos En la casa Entonces Esto me acaba de venir Y que Y le quería celebrar Esa dignidad Esa dignidad Por ser Quien somos Hagamos Lo que hagamos O dejemos De hacer Lo que dejemos De hacer Gracias Creo que Ariana Quiere preguntar Algo Bienvenida Gracias Gracias infinita A todos A Sebastián A Jorge A Marianela Todo es riquísimo Lo que están compartiendo Más que preguntar Cuando Sebastián Hablaba Se me vino Pensar Que A veces nos cuesta Ese dejarnos amar Porque Estamos mirando Desde nuestro lado humano Y yo creo que Tenemos que Permitirnos Ese Ayudarnos Un poco A reconocer Nuestro lado divino El Cristo En nosotros Porque Así es mucho más fácil Cuando nos cuesta Amarnos Y dejarnos amar Es porque Estamos mirando Al humano Entonces Sin querer Entramos en el juicio De nuevo En cambio Si nosotros Recordamos Ese Ese Cristo ¿Cómo no amarme Si soy el Cristo? ¿Cómo no amarme Si soy quien soy? Y ese soy Con mayúsculas ¿Cómo no amar Mi ser? Gracias Arianna Por ese comentario Porque eso me lleva A compartir Con todos Algo que Así como Constantemente Durante un tiempo Hasta que yo Lo pude Internalizar Nuestra inmaculada Madre me decía Déjate amar Déjate amar Déjate amar Lo mismo Lo mismo Sucedió Con El hecho De que Yo veía Que en determinadas Situaciones Como que Costaba Cumplir la verdad Que uno Conocía ¿No? Como que uno Sabe que esto es verdad Y sin embargo Parece que hace Las cosas al revés Por decirlo De alguna manera Y ella constantemente Me decía Es porque te olvidaste De quien sos Te olvidaste De quien sos Yo creo que lo que vos Planteas De esto De la humanidad O de Cristo Tiene que ver Con eso Cuando nosotros Nos olvidamos De quienes somos Nos olvidamos Del Cristo Humanado Que somos De ser Plenamente humanos Y plenamente divinos Unidos En santidad Bueno Empezamos a hacer Cosas que el amor Jamás haría Porque nos olvidamos Que somos Amor Entonces Eso explica Por qué Elige solo el amor Dice Que el propósito De esa revelación Es la sanación De la memoria Nosotros necesitamos Recordar Recordar Quienes somos Venimos acá A recordar Quienes somos Acá digo Al mundo Y por supuesto A este encuentro Según lo que revela Cristo En elige solo el amor Y como tal Es un recuerdo Que al principio Viene como Atisbos Me acuerdo Me olvido Me acuerdo Me olvido Pero ese recuerdo Va instalándose Cada vez más Es el recuerdo De Dios El recuerdo De la verdad De lo que soy Y finalmente Este recuerdo Pasa a Sostenerse Durante toda la vida Humana Y la vida eterna Eso es lo que también En otras expresiones Se habla como El sostenimiento De la conciencia De Cristo Es sostener La verdad De lo que somos Todo el tiempo Sin que nos olvidemos De eso Sin que haya Cosas Que nos distraigan Y bueno Este aspecto Olvidadizo De la mente Empiece a sanarse Y deje de olvidarse De quienes somos En verdad Así que Gracias por Compartir Tu reflexión Porque nos lleva A recordar Cuán a menudo Nos olvidamos El amor Que somos En verdad Gracias A los dos Y a todos Estel Nos pone en el chat Un comentario Desde mi personaje A veces Observo Que hay dudas De si ser Amar O no amo Si me aman O no Desde mi ser Profundo Sé que amo Soy amada Y soy El amor Mismo Gracias Estel Esa misma Danza ¿No? De sentir De recordar Y olvidar Gracias No sé si hay alguien más Te hablabas Marianela De la danza De recordar Y olvidar Perdón Hablabas Marianela De la danza De olvidar Y recordar Sí Y justamente De eso Hablaba Nuestra Inmaculada Madre Cuando hablaba De esto Del recordar Y decía En vez de estar Preocupándote De tus olvidos Yo puedo Yo puedo Enseñarte A usar La capacidad De olvidarte Para olvidarte De lo que no es verdad De tal modo Que puedas Recordar Lo que sí Es verdad Y de vuelta El cómo hacer eso Está relacionado Al déjate Amar Porque ella dice Olvídate De lo vivido Y lánzate Confiadamente En mis brazos Y constantemente Dice eso Olvídate De lo vivido Y lánzate Confiadamente En mis brazos Una y otra vez Una y otra vez Y cuando uno Hace eso Como ejercicio Finalmente Utiliza el olvido La capacidad De olvidar Para olvidarse De todo el pasado Y de todo el futuro Y poder vivir En el presente Del amor de Dios Quería compartir eso En función A lo que vos decías De esta orquesta De olvidar Y recordar Porque Eso a mí también Me llevó A una comprensión Que Cambió mi vida Para Para mucha luz Y por eso Quisiera compartir Lo que es Que no hay nada malo En nosotros No hay nada indigno En nosotros Incluso Cuando nos olvidamos Podemos Alegrarnos De saber Que tenemos la capacidad De olvidarnos Y podemos usarlo Para el propósito De despertar al amor Gracias Sebastián Me Me inspira mucho Es el lanzarme Todo el tiempo En continuo Presente Sostenido El lanzarme El lanzarme Y lanzarme En los brazos De esa madre De ese amor El lanzarme Sin más Me Es la tentación divina Es la tentación divina Creo que No sé Creo que hay dos mensajitos más Sí Dice Juana Benítez A todos Nos dice Para el sostenimiento De la conciencia De Cristo Debemos entrenar La mente Con nuestro curso De milagro Constantemente Muchísimas gracias Juana Claro que sí Es una opción Perfecta Y maravillosa Es lo que me Me sale decirte Es una opción Que si está en tu corazón Es Lo que Justo Necesitas Gracias Gracias Bueno Creo que Me viene lanzar Una última cosita Para Tal vez Para ya Quedarnos Resonando Con todo esto Y Dragitza Levantó la mano Dragitza Adelante Sí Y Sil También Después Vale Ahí está Ahí sí Quería hacer Una Una pregunta A Jorge Sentir la presencia De Dios Es En el momento presente Es Estar consciente Estar consciente En ese momento Y Esto pasa Cuando uno Tiene una conexión Con un otro Cuando está Esa conexión Con el otro Y lo que uno Siente En ese momento Presente Pero estar Consciente De eso Que lo está Sintiendo Eso Es sentir La presencia De Dios Espero que Se me haya Entendido Lo que dije Sí Sin duda Puedes sentir Así La presencia De Dios Y estoy seguro Que tú La has sentido Y te resuena Ese Recuerdo Pero Yo no veo Que haya Aparte De la propia Disposición No veo Que haya Absolutamente Ningún requisito En ninguna Parte De este mundo De formas Y de tiempos Para sentir Para sentir La presencia De Dios Aparte De la propia Disposición Aparte Del propio Permiso De la propia Entrega No veo Que haya No hace falta Que haya Nadie Puedes estar En mitad De un bosque Puedes estar En el En tu cuarto Puedes estar Con alguien Y puede darse Y recibirse La presencia De Dios Pero seguro Que tú La has recordado Y la has sentido Y seguro Que hay un instante Que ha estado Absolutamente Limpio De asociaciones Perceptuales De creer Que lo que siento Se debe al otro O se debe a mí O se debe A este momento O se debe A alguna causa Que no sea La misma causa En sí misma Siendo en ti Y desplegándose Y expandiéndose Lo que sí es cierto Es que En la presencia De Dios En ti No hay duda Con respecto a esto No hay confusión Alguna Con respecto a la causa Y el efecto Siendo Uno No hay confusión Con Con el motivo De lo que estoy sintiendo Porque tú eres Ese motivo Y a la vez Es Dios No hay separación Esta es la característica Que tiene la presencia No en su No en su Grado de acercamiento Sino en el grado De experiencia Plena O sin grados Mejor dicho Sin grados Cuando es Puramente Una experiencia Y también Me gustaría Notar Que esta experiencia Es De una simplicidad Que te trae El estar siendo La nada Yo la he descrito Como la nada Llena La nada Plena Ser la nada Por eso No hay nada Que pueda pesar Ahí Ni hay nada Que importe Esa misma experiencia La que te permite Acceder Siquiera A comprender Lo que es El desapego O la desidentificación O la renuncia O la renuncia A todo ese Castillo De De pensamientos Y de miedos Y de emociones Y de orgullos Es Experimentar Esa nada Y su pura Simplicidad Y también Constatar Que siempre Estuvo ahí Que no Que decimos Resurrección Precisamente Por la característica De plenitud Que tiene No porque Fuera algo Que de repente Se incorpora a ti O se adhiere O sea nuevo Puedes constatar Perfectamente Que siempre Ha estado En ti Y siendo tú Es la Que te sobreviene Deviene pleno Deviene único Y esa Esa Experiencia De De pura nada De pura simplicidad De pura evidencia Me hace comprender También Como me he acercado A la meditación A la contemplación A todos esos Recursos Que Como una Atracción Como un recuerdo De esa nada Y de ese deseo Que hablaba Ahora María Andela De entregarme A esa nada Como esa nada Que te libera De un plumazo ¿No? Desde todo Problema Y dices Ah Si soy esto ¿Y qué más? Gracias Loz Jorge Te preguntas Juana Benítez Jorge Cuando hablas De la nada ¿Es la ausencia De pensamiento? Es una preguntita Que tienes ahí En el chat Pues sí Yo creo que Por momentos Es la ausencia De pensamientos Creo que Cuando aparecen Los pensamientos No importan Se convierten En música Creo que esa nada En sí Es puro pensamiento Pero puro pensamiento Auténtico Juana Como conocedora Del curso Del curso de milagros Recordará ¿No? Esas lecciones En las que Decía Hoy Solo pensaré Pensamientos De Dios Que es como El propósito De simplemente Ser Ser El pensamiento De Dios Simplemente Ser el flujo De amor Que es el pensamiento De Dios Y dejar De dar importancia A los otros pensamientos Casi El hecho De que Los otros pensamientos Los pensamientos Que al fin y al cabo Son como todas las cosas De este mundo Son cosas que entran Y salen En esta consciencia Santa Que están ahí Que aparecen Y desaparecen Y que de repente Pues uno me gusta Me lo quedo Y hago una emoción Con ese Pero al fin y al cabo Todos esos pensamientos Si tú estás Experimentando El conocimiento De quien eres Son como el dolor Cuando decíamos antes O como cualquier otra experiencia Son cosas que están ahí Y que no No hay un problema real Con ellos En absoluto Ni una capacidad De obstaculizar Simplemente están Ahí Flotando Como algo que Dentro de esa presencia Tú incluso Honras Todo eso No te puede Ni siquiera Amenazar Lo comprendes Totalmente Y puede Aparecer Y desaparecer Por supuesto Evidentemente Yo no he tenido La experiencia De estar concentrado En una actividad En ese estado De presencia Plena ¿No? No he tenido Esa experiencia Pero creo que Me abro a ella Por supuesto Con lo cual Pues El grado de entrega O el grado de disposición O el grado de De Ofrecimiento Que yo experimento Cuando realmente Estoy en ese grado de presencia Se podría Muy bien decir Contestar con simplicidad A tu pregunta Sí Es una renuncia al mundo Sí Ciertamente Es una renuncia A mi cuento Sí En ese sentido Podríamos contestar Directamente a tu pregunta Sí Es la ausencia De pensamientos En ese sentido Entendiendo los pensamientos Como unas valoraciones De identidad Como un sentido del yo Que se despliega En mil formas En ese sentido Sí Esto es una ausencia De ese sentido Y gracias 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 Joana Jorge Y todos Bueno queda Vamos a dejar La última preguntita De Sil Creo que Que era quien había pedido La palabra Le damos la Dejamos esta última pregunta Aquí Cuando quieras Sil O la Ya no quieres preguntar No, no Está bien Está bien Está bien Lo que pasa Que fue la respuesta Ahí Del vacío Que Que bueno Que me Que me llegó Yo quería preguntar En realidad A veces Mi historia personal Me genera dudas De si seguir caminando Porque temo Hacer bypass Porque hay cosas Que me olvido O que me he querido Olvidar Y lo he logrado Y Y bueno Y Y tal Y a veces siento Que Que tal Que estoy presente Pero Pero bueno A veces Mi herida Me Me preocupa Y bueno Mi madre Cuando yo estaba embarazada O sea Mi película Cuando ella estaba embarazada Mi madre Trató de Morir Y después De que yo nací Lo intentó Todo el tiempo Hasta que lo logró Cuando yo tenía No sé Porque me olvidé Pero más o menos 15 años Por ahí Y mi padre Me abandonó A mi madre En ese momento Entonces Me he dado cuenta De que Es que Es que Es que Es que Es que Es que Tengo como miedo De parirme Tengo como miedo De parirme Y temo Parirme Y matarme Les agradezco Que Ahí está Y agradezco A ella A Dios Que me Ahí Teniendo Nos A Gracias 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 Sil, quisiera compartir con vos algo en primer lugar agradecerte la valentía y el amor y la fortaleza de compartir tu experiencia como la has compartido y hubo un momento en mi vida donde justamente el pasado a mí se me hacía muy pesado y por diversas razones y Jesús amorosamente me fue conduciendo a través de esta expresión que transformó mi vida y que quisiera regalártela a vos y a todo el mundo que puede ser muy sanadora Él me dijo si el pasado te pesa olvídate de él del futuro me ocupo yo tú vive el presente en mi amor y cuando yo empecé a meditar todos los días y varias veces al día sobre eso terminó transformándose en un modo de ser para mí y cada vez que nos asaltan los miedos entonces podemos volver al presente del amor de Dios que está también íntimamente ligado a esta expresión de María olvídate de olvídate de lo vivido y lánzate confiadamente en mis brazos es totalmente posible vivir la vida en la relación presente con Dios y entregarle todo a Él y dejar que Él vaya transmutando todo lo que hemos vivido y lo que va a ser nuestra vida eso también es dejarse amar es entregar todos esos miedos esas cosas que vienen en la mente a Jesús a María muy concretamente a Cristo cual nombre que quieras ponerle según según los símbolos que más resuenen con vos pero con tal que sea amor el amor de Dios y nosotros podemos vertir todo ahí y dejar que ese amor transmute todas las cosas ese amor sana las heridas ese amor nos sana de la compulsión mental de estar viviendo en el pasado de creer erróneamente que el pasado se va a repetir el pasado no tiene por qué repetirse en la medida en que yo entre al presente de Dios por eso si el pasado te pesa no pienses en él del futuro se ocupa Dios tú vive el presente en el amor de Dios y vas a ver cómo el amor hace nuevas todas las cosas es el amor el que nos da vida el amor el que nos sostiene en la luz y eso es en el presente quería regalarte esta experiencia porque cuando yo empecé a poder conectarme con eso y realmente lo usaba como un mantra en mi vida empecé a darme cuenta que había encontrado como la puerta de escape o la puerta de salida de toda esta cosa de toda esta cosa mental que tanto tortura ¿no? a la alma humana el recuerdo de los dolores pasados o de los miedos futuros o de lo que va a ser de mi vida o de lo que hice o de lo que fue eso nos roba la paz y no viene obviamente de la verdad porque no hay nada verdadero en el pasado salvo el hecho de que no está aquí y que por lo tanto es insustancial pero si es necesario me di cuenta yo entrenar a la mente y recordarle a la mente uno mismo esto que decimos ¿no? olvidarnos del pasado olvidarnos del futuro y lanzarnos confiadamente en los brazos de Dios porque Dios existe nos cuida nos ama nos sustenta y puede hacer en nosotros grandes maravillas gracias muchas gracias Sebastián muchas gracias por tu regalo bueno esa expresión a través del cual el amor se da en cada uno de nosotros esa unicidad en cada uno de los que de todo lo concebible en realidad de los que hemos estado aquí creamos estar donde creemos estar en el sentido de si olvidamos si recordamos si nos confundimos si dudamos allí 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 está el amor allí está Dios explosándose ahí también hay una intimidad expresiva y hay una mirada que que se ve a sí mismo allí y eso es para mí el canto de la unidad el canto de la unidad que permite la indiferencia y todo absolutamente todo como una expresión de lo único que está aquí y bueno esto quería dar quiero dar las gracias a todos Jorge Sebastián vida fuente Dios Dioses Diosas gracias Jorge y Sebastián no sé si queréis decir las palabras finales yo estoy feliz y agradecida de este regalo gracias 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 de todo corazón gracias gracias Gracias. 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 Yo quisiera dar una palabrita a la chica que habló recién, que tenía mucha pena, que se abra a sentir el dolor, que se abra a sentir esa pena, que no se resista. Que deje que la energía fluya, eso, que se abra a sentir ese dolor, que no se resiste. Gracias a todos. Gracias. 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 Hasta siempre. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.